Usted por ese lado en la redinta le van a buscar el guardado de máscara, y ya tiene talento para hacerlo de ahí, girando dentro de la pasada, sentándose en el aire, sentándole baena, mientras tanto la redunda, no la dejen comer metros porque sí que la verdad sí que no. La verdad es que no se puede hacer, pero vean, vean lo más, lo más me pido. Pero, no es para Corcha Maciel, quizás a planta, yo y ese, no me voy a dar a ser, no me voy a dar a ser, no me voy a dar a ser, no me voy a dar a ser. A lo tanto también para la familia Hernández, hasta Pepín, Nairé, hay contacto con el carajo de Paraguay de la ayuda.